Vamos enseñando ti te están Con vos está la diversión Nada más dulce que vivir La tarde juntos pasaremos Con risas sería el estrés Canciones que siempre queremos Momentos para el revés Cada quien cae es la cuestión Los amados se vengan y te están Con vos se siente la emoción Un ritmo que no seguirá jamás La voz en la rata Nos lleva a un mundo mejor Si prisas el tiempo va Atrapa el día sin dolor La compañía en el dial Emociones que compartís Como una fiesta sin final Cada nota es un matiz Cae, 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 cae la cuestión Los amados se vengan y te están ¿Cómo se siente la emoción, un ritmo que no sería jamás? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Cae Quien Cae aquí por la 1020, la nueva Ñanduti. Qué placer recibirlos nuevamente en esta jornada de sábado, jornada ya de octubre, día del camino. Qué barro, cómo va pasando el tiempo, realmente vuela esto impresionante, qué gusto poder compartir con ustedes. Voy saludando a todos los compañeros, ya está con nosotros aquí DJ Hammer, que está poniendo todo lo que sea la parte de la radio, se encarga de la parte de la radio. Están en la parte de televisión David Acosta y Sergio Párez, está Jordan también en producción, está Fabio en la parte de reacción, abajo está Mena entonces en la parte de recepción, lo decíamos correctamente. Y ya vamos a ir entonces, por un lado, habilitando, está el 0994 44 1020 para que puedan ir comunicándose con nosotros, para que puedan enviarnos sus mensajes y podamos saber cómo está la cosa por su casa. Para que nos puedan comentar un poco qué están haciendo, qué hay por ahí y para que podamos tener entonces ese contacto pleno entre ustedes, que nos vayan comentando justamente todo lo que vaya pasando aquí en el programa. Y si les parece, ya luego de haber presentado nuestro WhatsApp, mi querido Hammer, qué te parece si nosotros vamos dando ya pie para que podamos saludar a nuestro primer compañero, aquí en piso, para que podamos abrir entonces el primero de los bloques. Ahora en Cae Quien Cae, el resumen de las noticias más importantes de la semana, de la mano de Carlitos Aquino. Sí señoras y señores, ya está con nosotros el Paí Carlitos para hacernos el info resumen de la semana. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes Cae, buenas tardes a la gran audiencia de la Nueva Ñanduti y también hay programa de Cae Quien Cae. Qué gusto recibirte nuevamente, Paí Carlitos, pero bueno, arrancamos entonces cuando pasaron 7 minutos de las 19, la primera de nuestras noticias. Bueno, tuvimos una semana bastante cargada y empezamos así. El comisario general Ramón Escobar, director de automotores de la Policía Nacional, detalló sobre la localización de la camioneta que fue robada del estacionamiento Shopping en Asunción, mencionando que el mismo fue ubicado a través de seguimientos técnicos en la zona de Canbala. Qué barro este caso, realmente, ¿cómo puede ser que en un shopping se escape una camioneta? Porque básicamente se escapó, siendo que el dueño tenía justamente el ticket en el cual inclusive figuraba la chapa del robado. Entonces, en ese sentido, muy extraño este caso, mi querido Carlitos. Así es, realmente bastante extraño también relacionado a lo que tiene que ver el shopping, la seguridad. La seguridad es lo que principalmente se vulneró desde mi punto de vista en este caso. Totalmente, una cuestión, así que realmente tiene que hacer una especie de monitoreo interno, un control interno para ver qué está pasando Carlitos en ese shopping. Así es, y seguimos con la segunda noticia a nivel nacional. Y es así, Alfredo Moreno, vecino del barrio Tablada Nueva, dio detalles sobre las denuncias que realizan por las condiciones de insalubridad que se encuentra en el lugar, señalando que una de las causas de dicha situación es por los residuos que arrojan los frigoríficos de la zona. Eso sí, realmente el tema de los frigoríficos es terrible. Yo recuerdo, por ejemplo, en la zona de Ceballos Cueves, estaba antes, estaba en la zona de los mataderos, por ejemplo, y todo eso va dejando muchísimas cosas así que de repente son los olores, aparte los arroyos sucios, un montón de cosas que lamentablemente no se hacen cumplir las medidas sanitarias necesarias en ese sentido, Carlitos. Así es, también típico paraguayito, por así decirlo, y no quiero tampoco englobar esta opinión, pero es que se derraman nomás los residuos en la calle, en las veredas, también estaciones de servicio, también hay que lo hacen. Lavaderos. Lavaderos que a dos por tres, por así decirlo, derraman sus residuos a la calle y se va acumulando toda esa agua, después con la lluvia, es todo un desastre, por así decirlo. Totalmente, realmente en ese sentido, mucho que desear deja toda esta situación. Noticia número tres. Y entre otras noticias, el concejal de Asunción, Álvaro Grau, detalló sobre la cumbre de Economía Verde, donde la comuna Asuncena aprobó 360 mil dólares para dicho evento, alegando que debe existir prioridades para el destino de la plata que queda en la municipalidad. Vos sabés que, Carlitos, en ese sentido, sí vamos a hablar de esto. Yo no puedo creer que se le esté brindando plata a esta Administración Municipal de Asunción. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo el concejal Álvaro Grau, en contra de lo que es la administración de Óscar Rodríguez, que realmente tiene demasiadas sombras, demasiados grises, demasiadas cosas así en las cuales no hay claridad. En ese sentido, yo creo que hay que tener mucho más cuidado con lo que es la administración económica, por sobre todas las cosas y los fondos que se le brinda a este municipio, Carlitos. Así es, y siguiendo con las noticias, el mismo caso, pero refutando, el Intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, aclaró sobre el acuerdo que hizo para la realización de la cumbre de Economía Verde en el país, afirmando que el financiamiento de dicho evento no se trae a la municipalidad, como lo había afirmado el concejal Álvaro Grau. Dios mío, cada semana el tema de la municipalidad que va dejando sus cosas, que van pasando situaciones, como para que esto pueda seguir teniendo la noticia, y no puedo creer que nos esté ya, no sé, interviniendo la municipalidad de Asunción, que realmente es la municipalidad más importante de la República, la de mayor fluidez económica debería ser, pero realmente muchísimas cosas que dejan muchísimo que desear en este municipio que realmente está en una situación tremenda en este momento. Así es, y para cerrar con el info, resumen, el ministro de Defensa, Óscar González, detalló sobre las mejoras edilicias en el hospital militar, manifestando que se habilitó un alojamiento para familiares con pacientes en el lugar. Sí, vos sabés que, Carlitos, no sé cuántas veces nosotros hablamos del tema sanitario en nuestro programa, realmente es algo que se repite, y mira, hablamos de clínica en su momento, hospital nacional de Itaguá en otro momento, hablamos de IPS muchísimo con el tema de la caja, con el tema del manejo, con el tema del consejo, ahora que tiene un vocero que realmente no cumple con lo que debe ser la comunicación por parte de una institución tan grande y tan importante como lo que es el Instituto de Previsión Social, y en ese sentido realmente hay muchísimas cosas que dejan mucho que desear en lo que es el manejo de la salud en general. Y ahora hablamos del hospital militar, realmente lamentable que... Ah, Pío, el caballero también se habló en algún momento, hasta el hospital de policía también, o sea que no hay ningún hospital. Ni hablemos, ni entremos en hospitales de Ñembu, Villa Liza, y hospitales en el resto del país. Unidad de Salud Familiar, puesto de salud, olvídatelo, peor, horrible está todo eso. Así como habías dicho una vez en uno de los programas, salud es lo más importante y la prioridad que debe tener nuestro Estado con la ciudadanía paraguaya en este caso, y destaco estas mejoras edilicias también para los compatriotas militares y para sus familiares, para que puedan por lo menos tener esa esperanza de que el gobierno se acuerde también de ellos en esa situación. Sí, realmente hay muchísimo que hay que verificar, que hay que ver, porque hay inversiones que realizar, por ejemplo, el tema de la asistencia a los enfermos, el tema de los insumos, el tema de lugares, el tema de la sanidad, de la sanitización de los lugares donde están los enfermos, y también los acompañantes que de repente vos te vas a cualquiera de los hospitales, y ahí hablamos de cualquier hospital, así puede ser militar, policial, clínica, IPS, lo que sea, y tenés que aguantar los baños, pero absolutamente asqueroso. En ese sentido, este lugar que estaban habilitando justamente, con esas literas, ese tipo de cosas, da un toque de esperanza, pero sabes que es apenas la punta del iceberg que se necesita mejorar. Esperemos que no sea solo ese sector, o sea, esperemos, mejor dicho, que no sea el único sector beneficiado para la salud, que también, así como dijiste, el Instituto La Previsional, otros hospitales o clínicas que puedan seguir mejorando su atención al paciente. Sí, realmente muchísimas cosas que tiene que mejorar para que podamos tener una salud mucho mejor, mi querido Carlitos. Bueno, y con esta noticia cerramos el info resumen de la semana. Sin antes, quiero saludar a mi ex profesora, Karen Cronas, que nos está viendo desde su casa. Sí. Un saludo a la profe, realmente un cariño para ella por estar acompañándonos. Obviamente aquí puedes ver, profe, lo que es el resultado del trabajo de vos y de otros profesionales, que Carlitos está acompañándonos de una gran manera. Y en la semana le cuento a la profe y a todos los otros televidentes y oyentes que están en este momento, aparte de la edición, Carlitos también trabaja en la producción del noticiero, por ejemplo, que es a la noche, o sea que un gran profesional formaron. Así es, y con esto me despido. Muchísimas gracias, querido Kai. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado nos encontramos aquí al aire, en piso, mi querido Carlitos. En la semana vamos a estar hablando, por supuesto, como siempre. Pórtate bien a este fin de semana, por favor, Carlitos. Siempre nos portamos bien aquí. Bueno, Carlitos Aquino, entonces con el info resumen de la semana no voy a agregar nada con respecto a eso. Jamel, no sé si estamos con la agenda. Vamos a darle la bienvenida entonces a la agenda. Y en Cae, quien cae, te presentamos. Te presentamos. Teatro, música, arte y espectáculos de la mano de la agenda de Evelyn Isassi. Eve, querida, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto recibirte. Hola, hola, Cae. Excelente. Súper bien. Hermoso sábado el día de hoy. No, yo sé que estuvo hermoso, pero yo quiero que vamos a lo más importante antes de la agenda. La cuestión así de lo que hacemos nosotros, la cuestión personal. ¿De qué zona del país nos estás hablando? No, no, no. Hoy estoy nomás acá en Fernando, el amor, aquí se quita nomás de mi casa. Sí, sí. O sea, yo te voy a contar algo así. Un compañero que está acá del otro lado del vidrio me hace un gesto. No, me hace un gesto así. Y sabes que me parece que hay evidencias fotográficas de que no están Fernando Lamora. No, vos sabés que podés creer que en vos la foto es solamente una cosa de... No te puedo creer. Enséñame, ¿sí? Sí, sí. Es un compañero de vidrio súper lindo del vidrio. Realmente, sí. La frase que... La frase que duele decir, ¿verdad? Pero hay que decirlo. No parece Paraguay. Exactamente. Qué barro, enséñame. Ebe, quería... Si te parece, arrancamos con la primera de las posibilidades que tenemos para hacer este fin de... Bueno, bueno, para toda la gente que esté interesada, le comento que ya inició la fe en la artesanía. ¿Dónde vas a poder conseguir una persona todo diferente a la artesanía? Como desde una bombilla, una guampa, un toque de potilí, cosas de recuerdo. Ebe, 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 quería saber si podemos pedirle a Yoran que te llame nuevamente. Está saliendo muy antecortado y realmente no te estamos entendiendo. ¿Te parece? Ahora, 30 segundos y volvemos. ¿Te parece? Súper, súper. Ahí está. Entonces, vamos a recuperar la comunicación con la querida Ebe, porque realmente está contándonos sobre una cuestión, una actividad de arpas paraguayas y en ese sentido realmente es una cuestión que interesa muchísimo porque todo lo que sea difusión del arte, todo lo que sea la música, el cine, de artistas nacionales, hay que darle fuerza. Mientras tanto, les comento lo siguiente. Luqueño le está ganando a Cerro Porteño en Sajonia, 1 a 0 con gol en contra de León, realmente un gol así nefasto y acaba de anotar el gol justamente de empate Cerro Porteño, pero luego un chequeo bar, baja nuevamente el marcador, sigue ganando sobre 89 minutos. Luqueño 1 a 0, lo que sería la segunda derrota al hilo del conjunto a su urana. ¿Cuándo? Ebe, ¿estás nuevamente? Sí, hola, hola, de vuelta. Ahora te escuchamos perfecto. No sé, capaz le señalo algo, pero de verdad que estoy en Fernando de la Mora nomás. No, no, sí, sí, yo te creo. Porque realmente cuando vos me contaste ahora cómo fue la cosa así, te tengo que creer porque realmente me sorprendió nada más la belleza del lugar. Realmente sí, está muy lindo. Pero vos sabés que justo esta tarde que estaba en la costanera, ¿cómo se podía ver el humo ahí en esa parte? O sea que continúa todavía con mucho humo realmente. Ah, mira vos, qué lamentable situación. Realmente pasa que nos vino esa lluvia grande que se necesita y lamentablemente en muchos lugares, inclusive desde Bolivia, desde Brasil, con un viento norte viene nuevamente todo ese humo que está de las quemazones y esperemos que en el Chaco no empiece nuevamente, ¿verdad? Pero todo eso afecta. Así es, Cae, pero bueno, vamos ya a lo que la gente puede realizar hoy. Así como estuve mencionando, inició a las 7 de la mañana lo que es la Feria de Artesanía, donde uno puede conseguir de todo, así como guampa, bombillas, recuerditos, sombrero, pirí, todo referente a la artesanía. Esto es la Plaza Oleari y continúa hasta las 11 de esta noche. Así que están a tiempo todavía de ir a la Plaza Oleari y están todos invitados. Ojalá que la gente pueda aprovechar tu oportunidad de ir justamente con todo esto, porque yo siempre creo que la mejor opción que tenés de repente para regalo, inclusive de repente cuando viene gente de afuera, sean paraguayos o extranjeros, todo lo que sea ese tipo de cosas es lo mejor que puedes regalar. Así es, Cae, por otro lado también les comento y les recuerdo que está lo que es la Feria Palmear, que ya inició también a las 11 de la mañana y continúa hasta las 11 de esta noche. Ahí pueden encontrar de todo un poco, así como la gastronomía, presentaciones artísticas, ferias, exposiciones y muchísimas cosas más en lo que es la Feria Palmear. Qué gusto, en serio, con tantas opciones que se puedan tener justamente, que se esté aprovechando el espacio, que se esté dando vida, todo ese espacio, me parece maravilloso. Yo siempre voy a rescatar eso, y me encanta las veces que vos justamente comentás eso. Me pone muy contento porque es demasiado importante que se pueda aprovechar este tipo de lugares, porque está aparte el centro histórico, está la parte de la costanera, donde estabas hasta hace un ratito nada más. Y eso, hay que aprovecharlo. Y por último también, el día de hoy se está llevando a cabo la edición número 17 del Festival Mundial del ARPA. Así que te voy a comentar un poco de las personas que estarían hoy en el Teatro Municipal de Asunción. Te comento, uno de los artistas quienes estaría, sería hoy, sábado 5 de octubre, va a estar Lucas Aracho Quinteto, también va a estar Sonia Álvarez, y por otro lado también Juanjo Corbalán. Esto sería uno de los artistas, o arpistas, mejor dicho, que van a estar el día de hoy en el Teatro Municipal Ignacio Apane a partir de las 8 de esta noche, y el acceso es totalmente libre y gratuito, así que pueden ir y están todavía a tiempo. Qué grande. Juanjo Corbalán, por ejemplo, es alguien que yo conozco así de rebote, porque su hermano mayor es Sixto Tadeo Corbalán. Yo me jugaría que es quizás el mejor arpista en la actualidad que tiene nuestro país, Sixto Tadeo Corbalán, y Juanjo también es buenísimo, y tengo la suerte de decirlo que yo de niño, de chico, lo conozco a Sixto, por ejemplo, y realmente yo creo que este espectáculo va a ser maravilloso, sinceramente. Así es, Cae, entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy, sábado, y también recordarle a la gente lo que tenemos previsto para mañana, domingo. ¿Qué hacemos? Continúa, continúa lo que es la feria de artesanías, que va a iniciar a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y también va a continuar este festival del ARPA, que va a ser también a las 8 de la noche el día de mañana, de vuelta en el Teatro Municipal Ignacio Apane, y totalmente gratuito. Lo nuevo que tenemos para mañana sería que va a haber una visita nuevamente guiada en el Palacio, así que todos están invitados a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana. Esto es con agendamiento previo, que pueden hacerlo a través de Asunción Live. Así de fácil, mira un poco qué gusto esto de recorrer un poco el Palacio y todo eso, es buenísimo, realmente una posibilidad muy interesante, muy linda, porque la gente que yo escuché, saludo al Firulais, la gente que yo escuché, por ejemplo, que hablaba sobre eso, siempre dio muy buenas referencias, eso que es un lugar muy hermoso. Realmente, realmente cada día sí es, todavía no me pude ir, pero en algún momento ya irme a todos los lugares. Hoy te cuento que casi me fui y hice el paseo en lanza. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Un día que vos estés, por ejemplo, dentro de este horario, así en alguna de esas actividades, vamos a hacer la entrada por Zoom. Claro, vos sabés que yo también ya estuve pensando eso, así que vamos a ver qué actividad puedo tomarme, no sé si este sábado o el siguiente sábado, así para que podamos hacer vía Zoom. Me encanta, me encanta, Ebequería, realmente, porque yo sé que vos, estas actividades que vos le contás a la gente, vos las aprovechas. Así es, Kai, y esto es todo lo que tenemos en el bloque cultural. Correcto. Ebequería, te mando un gran abrazo, espero que tengas un gran fin de semana y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y espero que aprovechen y disfruten su asado. Esperábamos, ojalá que pueda pasar, igual traerlo al Firu, si querés. Ya, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, entonces, Evelyn, con la agenda cultural para que todo, todo, todo lo que ocurra a nivel cultural aquí en la zona del centro y todo eso puedan aprovechar todas las familias, todos los que están escuchando, todos los que están mirando, porque, les recuerdo, estamos nosotros en la 1020 AM, canal 17 de Tigo, canal 23 de Flow, entonces, para acompañarles por todas las vías posibles. Estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en absolutamente todos lados y, por supuesto, estamos también en el 0994 44 1020 para que puedan ir comunicándose con nosotros al WhatsApp. 185, hola, Kai, te quiero mucho, dice la queridísima Miki Fiorio. Qué placer poder leerles justamente a la querida Miki. Qué gusto que puedan compartir con nosotros. Bueno, queridos amigos, acaba con Lugir, entonces, la alegría de Sergio Paredes. Mateo Mosquito, Hammer. Mateo Mosquito, por eso me miró, Hammer. ¿Qué pasó? Acá Mateo Mosquito. Acaba de ganarle, Luqueño, 1 a 0 a Cerro Porteño y después de este se viene otro partidazo. Guaraní, libertad, libertad guaraní, entonces, para que podamos ir acompañando aquí, mientras que no dejen de escuchar a usted, Añanuti. Acompáñennos igual y sigan comunicándose al 0994 44 1020. Mientras tanto, Hammer nos cumple todo el gusto, nos da todas las posibilidades de escuchar la buena música de la tarde, cae quien cae. minutos que pasaron de las 19. Tenemos 28 grados en este momento. The Romantics sonando aquí en la tarde de cada quien cae de la mano de DJ Hammer. Por supuesto, como siempre, musicalizando nuestra tarde, haciendo que disfrutemos de los mejores éxitos para ustedes, para que puedan estar acompañándonos. Y les reitero, está el 0994 44 1020 para que puedan seguir comunicándose con nosotros como lo hizo el 959. ¡Cae! ¿Quién es tu compañera Evelyn? Sí. La agenda es dueña y señora Evelyn Cabrera. Así mismo. Y Alina Chegoleff dice, hola, acá escuchándote desde el comienzo como siempre. ¿Me podría decir el nombre de la música del grupo? No recuerdo bien. Muy bien suena. El de las 19.30. ¿Cuál fue el primero que sonó? El primero fue... El primero... ¡Roxet! Paint. Paint de Roxet. Me dice justamente que fue porque yo no le hice caso esta vez a la música. Sí. Pintura. Paint. Entonces, de Roxet es lo que había sonado y este es el momento en el cual nosotros ya vamos cambiando todo porque llegó el misterio. Llegó todo lo que es justamente de otro universo, de otras realidades. Vamos a dar la bienvenida. Vamos a dar el saludo con esta presentación a Sir Arthur Conter. Señor ufólogo, Sir Arthur Conter, muy buenas noches. Bienvenido, señor. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte, mi querido Conter. ¿Qué tal tu sábado? Sí, bastante cálido, por cierto. Mira que yo escuché que dijiste 28 grados. Acá yo tengo 30, me marca a mí. No, acá yo te digo, vuelvo aquí a la página de... a la homepage de Meteorología, actualizado hace 40 minutos, 28.8. es la temperatura, las sensaciones de 30 grados. Ah, mira. Entonces, a mí me marca la sensación térmica. Sí, sí. Es una sensación nomás de inseguridad. ¿Quién era que decía? Un político era que una sensación de inseguridad, asalto al 2x3, se roba todo. Qué barato. La sensación es bastante alta en cuanto a inseguridad. Sí, sí, sí. 59% la humedad, viento sureste, 9 kilómetros por hora. Y esto se escucha poquísimo ya. Antes era normal. 1000.6 hectopascales, ¿eh? Sí, bastante fuerte. Antes escuchaba vos, ¿cuándo? Rodolfo, José Peralta, eso decían esas cosas, no nos lo hicieron antes. Sí. Fermín Villalba, ¿cierto? Sí, exactamente. Nos lo hicieron ahora 20. Miguel O'Connor, ¿hacia dónde viajamos en esta jornada? Y bueno, vamos a ir rápidamente rumbo hasta Inglaterra. UK. Sí, en UK. Ok, bueno, vamos a tocar hablar de un caso, de un famoso caso de un avión comercial que estuvo a punto de colisionar con un objeto extraño. Bueno, el caso este ocurrió en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra, el 21 de abril de 1991. Y lo más importante que fue investigado por la aviación civil y por los militares de Inglaterra. Bueno, el caso es que el avión comercial este disponía a aterrizar en el aeropuerto de Londres, en el aeropuerto de Heathrow. Y en un momento dado, el capitán del vuelo observó algo raro que se aproximaba más o menos y le advirtió a su copiloto de que tenga cuidado porque había algo raro que aparentemente iba a colisionar con ellos. Dijo el piloto que era un objeto marrón que tenía, parecía como un misil según lo que dijo el piloto. Bueno, el caso es que el avión este hacía la ruta de Milán-Londres, iba con 57 personas a bordo. Ah, claro. Por eso era un avión de Alitalia, ¿verdad? Exactamente. Claro, 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 claro. Bueno, y en ese momento fue cuando en un momento dado que el piloto observó este y según él dice que el objeto estaba más o menos como a 300 metros por encima del avión y bueno, según él pensó que prácticamente ya iban a colisionar y nadie iba a contar la historia. Por otro lado, lo importante de este caso como dije al principio fue investigado por el Ministerio de Defensa de Inglaterra. Ah, o sea que nuevamente las autoridades gubernamentales estuvieron investigando este caso. Exactamente. Como dice la presentación que las potencias mundiales ocultan la siniestra realidad. Bueno, este es uno o otro de los casos. Según yo pude leer de este caso Conter se desclasificó hace relativamente poco tiempo estos documentos. En octubre de 2008. Ah, relativamente poco tiempo porque, mira, del 91 estamos hablando. Sí, bueno. Bueno, el tema es que el Ministerio de Defensa investigó el caso y después vieron como cerrado el caso porque llegaron a la conclusión de que no era ningún misil, no era tampoco un globo meteorológico, no era tampoco un cohete, no era un avión, no era un helicóptero. Entonces, bueno, cerraron el caso porque no no... Porque no había conclusión. Y no, no podían concluir nada. Lo único concluyente era que no era la conclusión. Bueno, obviamente, normalmente muchas de las autoridades, muchos de los gobiernos no quieren aceptar que de repente pueda ser un ovni, un objeto volador no identificado, un fanny, lo que quieras, pero en este caso en vez de decir esto fue aquello, ellos cerraron mañana el caso. Y sí, es más fácil decir qué no era. Sí. Es más difícil decir exactamente qué era. Bueno, es un caso medio raro, pero es difícil. Es más fácil concluir que no sabemos qué es. Pero por lo menos tuvieron el valor de decir no sabemos qué es. Y claro, claro. Este caso, como muchos otros permanecen, algunos todavía permanecen ocultos en el archivo del Ministerio de Defensa de Inglaterra. Por otro lado, también en ese archivo que se desclasificó también está el relato de un niño de 14 años que también según él pudo ver la... Ah, perdón, Conte, entonces, aparte de estos 57 pasajeros, lo que sea también la gente que se encarga del vuelo, la tripulación, ¿entierra también alguien dijo que vio el objeto? Sí, un niño de 14 años que vio algo raro que según él tenía forma de misil, pero lo raro era, bueno, suponiendo que haya sido un misil, lo raro era que estaba muy, casi por encima de la superficie, pero que después se elevó y desapareció prácticamente de la vista de esta persona que dijo haber visto en tierra. Ah, mira vos, qué barro, porque normalmente solemos hablar que se ve, recuerdo por ejemplo un caso que varios aviones vieron, varios barcos vieron, de repente la torre de control vio, el avión no y todo eso, pero que yo recuerde en dos años y medio prácticamente es la primera vez que me decís que vendes un avión y desde tierra. Sí, a veces... Bueno, aparte de las luces y aéreos, ahora que me recuerdo, que me acuerdo. Sí, también. Bueno, hay pocos casos en realidad porque la mayoría de las veces los pasajeros y el piloto son los que observan monedas de tierra, no, pero bueno, también hay otros casos como el caso de España, por ejemplo, el famoso incidente de Maníces que también fue visto desde... Ah, sí, que escuchamos el audio. Sí, sí, sí. Cierto. Bueno, dicho sea de paso, en algún momento podemos volver a revivir ese caso porque es muy importante. Es muy emblemático. Sí, y hay mucho documento, material sonoro para compartir con la audiencia y que también hay imágenes. Cierto, ahora que estamos con la televisión podemos ver eso, escuchar ese mismo audio, pero con el apoyo de las imágenes que tiene ese video justamente, ¿cierto? Exactamente, porque como dijimos, bueno, es un caso muy importante ocurrido en España y tal vez sea el caso más contundente y mejor documentado que hemos repasado hasta ahora. Me parece muy buena idea como refrescar ese caso con el apoyo ahora de la televisión que tenemos Canal I7 de Tigo, 23 de Flow y aparte está por el Twitch, se puede ver también en www.nandutti.com.py también está la transmisión en X, o sea, Twitter también se transmite audiovisual, así que tenemos demasiadas plataformas en las cuales ahora sí podemos darle mucha más profundidad a ese caso de Manís, ¿cierto? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir concluyendo ya este caso que estamos tocando hoy, también en el documento se puede leer que el Ministerio de Defensa lo último que dijo fue que contundentemente señalaron que el objeto no procedía del ejército, o sea, que no era ningún misil, no era ningún ensayo militar, absolutamente nada que proceda de ello, o sea, que la conclusión es que era un objeto desconocido y que no se pudo explicar qué era exactamente. Y sí, realmente llegamos a eso porque ¿cómo dijiste la oficina gubernamental? El Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, investigó, descartó lo que no era y después ya cerró nomás el caso como no tenía ninguna respuesta y te prefirieron nomás evitar profundizar en el caso. Y sí, medio ridículo estar divagando por algo que no podés explicar, bueno, y decir bien, no sé qué es y se acabó la historia. Excelente. Y ya está. Bueno, ya, ¿sabés qué? Ponzo Pilato, se lavaron nomás ya la mano de ellos. Y sí, lo mejor que se puede hacer y bueno, pero lo más probable es que ellos investigaron a fondo y saben... Y no sacaron, no desclasificaron todo, ¿verdad? Esa parte no lo van a sacar. Cierto, tenés razón. Así de simple. Sir Arthur Conter, te esperamos con tu plato, ¿sí? Bueno, ojalá que el hueso por lo menos me alcance. No, por favor, no hay hueso, es todo carne. Ah, ok, ok, bueno. Fuerte beso. Nos encontramos entonces el próximo sábado. Dale, dale, yo pensé que iba a hacerte de la despedida. Abrazo, Conter. Ok, hasta luego. Ahí está Sir Arthur Conter, el señor ufólogo que tenemos aquí en CAE, quien cae, ya pasaron 46 minutos de las 19. Va volando esta primera hora. Les reitero, 0994441020, un ratito antes de saludar al siguiente compañero y hacer la apertura oficial de este bloque, Jordan, acaba de pasar justamente al grupo de prensa. Una información que vamos a decirle al aire justamente, no sé, si por si acaso, Checho, tenés la imagen, también podemos poner. Dice, detení otra tarea investigativa e investigación fiscal sobre Guillermo Molina de esquina Manuel Miltos de Asunción, la Policía Nacional detuvo tras labor investigativa a Emanuel Rodríguez de 28 años, quien cuenta con orden de detención por el hecho. La investigación estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles del presidente Ayes, mientras que el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Villa Ayes a disposición de las autoridades competentes. Entonces, este informe policial con respecto a esta noticia no queremos dejar de lado, entonces, en este espacio, en este programa, todas las informaciones que vayan cayendo. Aparte, ya es el momento en el cual vamos a informar pero de una cuestión de la tecnológica, de lo que trae la inteligencia artificial, también los juegos, todo este desarrollo de una industria que quizás para nosotros de repente no sea muy conocida porque los juegos están en computadoras, en consolas y en celulares y generan millones y millones y la persona especializada, la persona que conoce sobre estas cosas tiene esta presentación. Tecnología, desarrollo, innovación, entretenimiento, en cae quien cae. El Juaco Bejarano te trae todas las novedades del mañana, hoy. No contaba mi agua y acá los muchachos estaban riendo de mí, estaban mirando los costados. Juaco Bejarano, mi querido, ¿cómo estás? Hola. Hola, Juaco, ¿un bateco? Tranquilo por acá. Bien, bien, bien. Porque estaba ganando Lucas hace un ratito, ¿no? Sí, ganó, ganó. Ah, perfecto. Más contento otra vez ahora. Sí, no, 1 a 0 con gol de León en contra. Sí, eso sí. ¿Qué tal, Juaco? ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien, por suerte. Con mucha información también al respecto. No, no dudo, no dudo porque impresionante, impresionante. Juaco, antes de eso, ¿ves que ahora en celulares vos descargas la aplicación de ChatGPT, ¿verdad? Vos tenés que poner ahí tu, te registras con tu correo, ¿verdad? Sí, tu correo. ¿A ver si se puede? Antes, bueno, ya hace un tiempo ya podés registrarte si sos para guayo, antes no te dejaba. Ah, mira vos. Sí, sí. ¿Y tienes costo o es gratis? Gratis y ahí la versión de pago también. Que es más desarrollada, me imagino. Sí, que es la más desarrollada. Ah, claro, pero, perdón, yo sé que he obtenido información, pero justamente estaba viendo nomás como acá muchísima gente ya utiliza, ya tiene su dispositivo celular, el tema de ChatGPT y por eso nada más te quería preguntar. Y si tenés un dispositivo, vamos a decirle, bastante actual, ya tenés la función de que, habíamos hablado de eso, que podías hablarle a ChatGPT y te responde. Sí, inclusive vos le le hablas nomás y ella te responde tus preguntas como si fuera una charla normal con cualquier persona. Sí, y si tenés la versión gratis, te dejas hacer eso de prueba, son cuatro preguntas las que le puedo hacer o por texto te dejas más, te dejas más preguntas. Ah, brillante, perfecto. Juanco querido, contame, ¿cuál es la primera información que tenemos hoy? Bueno, esta noticia es sobre un robotcito que ayuda a que los niños enfermos puedan asistir igualmente a la escuela, asistir en el sentido de manera online. Ah, mira, estamos hablando de forma telemática más o menos, ¿verdad? Exactamente, fue desarrollado para los niños que no pueden ir a la escuela porque están enfermos, y lo que sí ofrece es que tenés una completa, vamos a decirle, visualización de las clases, o sea, el robotcito aquí a 360 grados para que vos, sí, para que vos, sí. Perdón, porque, o sea, todos nosotros vivimos el tema de la pandemia hace poco tiempo nada más y lo que somos papás vivíamos justamente con las computadoras cómo se daba estas clases en las cuales vos tenías la cámara estática ahí mirando el pizarrón o mirando a la profe, entonces, esto te da más interacción con el aula. Así mismo, te parece una mayor interacción en el aula, si vos le querés hablar a tu compañerito le puedes hablar, ¿verdad? A través del robot porque está, tiene incorporado, ¿verdad? una cámara, micrófono y altavoz. Qué impresionante, o sea, le da una presencia mucho más real a la persona aparte de esa interactividad que vos tenés justamente de poder observar la clase, los costados, arriba y estoy mirando para que la gente que no está mirando que está simplemente escuchando la radio es como una especie de reloj de arena por decirlo así tiene un cuerpo que es grande abajo donde está el parlantecito tiene un cuello finito y arriba la cabeza un poco más grande en donde tiene la cámara y donde justamente tiene la forma de moverse hacia los costados hacia arriba hacia abajo y para darle un poco más de personalidad tiene como dos ojitos también para que la gente que está escuchando sepa más o menos cómo es el aparatito así mismo y esos ojitos por ejemplo si el alumno desde su aplicación reacciona se convierte en emoji o también tiene una función integrada que es hacer la mano y se empieza a parpadear una lucecita que en la imagen podemos observar que está en el centro mismo de la cabeza así por encima de la camarita sí por encima de la camarita dios mío qué locura bueno por un lado hubiese sido o sea no digo no me iba a equivocar me iba a decir hubiese sido útil pero en ese momento nadie iba a la escuela o sea que al peor en este caso de repente para muchos niños que de repente quieren tienen por ejemplo no sé por enfermedad o de repente por una cuestión de algún reposo tienen esta posibilidad de este robotsito que es impresionante realmente la posibilidad que te da sí así mismo y este robotsito se llama AV1 está activa ya en 17 países y los países donde más se utiliza eran Reino Unido y Alemania en donde cuentan con más de mil robots en funcionamiento qué locura mil no es un montón 17 países ya un numerazo más de mil robots es realmente espectacular y bueno en ese sentido mientras que la tecnología se pueda para utilizar y aprovechar para cuestiones como esta tan importante tan buenas porque de repente vos les ayudas a los chicos a que no pierdan ese interés o que por lo menos sientan que pueden coexistir mejor con sus compañeros es bastante bueno la verdad que sí es una manera muy interesante de verdad de que esos niños que están enfermos no se pierdan en las clases porque justamente mencionaste el tema de la pandemia y hubo un gran verdad como te puedo decir o sea se redujo el índice de aprendizaje vamos a decirle en los niños y ahora también en un estudio realizado en Inglaterra en este año 2023 2024 informaron que incluso ahora hay un mayor porcentaje de como te explico vamos a decirle que no aprendieron lo suficiente en este último tiempo un menor rendimiento un menor rendimiento así mismo después de la pandemia y bueno esto en estos países ya más avanzados se ha convertido en una opción y de hecho es algo que se utiliza bastante porque así como dijiste también mil robots es muchísimo y lo que sí por ejemplo estás inscrito en una escuela que tienes esta particularidad este robotito y vos puedes alquilar híjole sí impresionante realmente es algo muy sorprendente todo esto que estás contando por las posibilidades que te da Joaco querido la verdad que sí el costo es de 150 euros 200 dólares por mes o puedes comprar también el robot por 3.700 dólares euros perdón acá acá te compras un chilere la verdad que sí incluso poder comprarte algo también no sé es que para nosotros es súper caro verdad pero para ellos es otra realidad es otra realidad exactamente sí totalmente Joaco querido continuamos que es la siguiente noticia porque esto ya te dejó la vara muy alta esperamos que sea una noticia tan sorprendente como esta sí quiero hacer un poquito así corto apartado hablando de justamente se está dando una nueva modalidad de estafa y están utilizando en Facebook lo que me aparece y justamente me apareció hoy te decía ingresar a ese link te ofrece autos que fueron embargados y podés comprar y tipo gente eso no es real para nada siempre son anuncios y muy raros y con links también súper extraños así que mejor no entres nomás tengo el screen pero no me olvidé pasar no te preocupes sabes donde también de repente se ven las páginas así que vos entras y agarras y te encontras por ejemplo autos 2023 que nos fueron vendidos a un precio de regalo no sé qué también vi esas clases de links así mismo y todo eso hay que tener mucho cuidado no es real habitualmente no es real este tipo de anuncios y obviamente eso no se controla pasa por un proceso por un bot nomás ya ahora todo lo que es esta revisión y así hay que tener mucho cuidado que jodido está este tema porque como decimos aquí en la semana normalmente el señor Carlos suele decir ahora los ladrones ya no entran por tu casa entran por tu dispositivo así mismo y bueno saltando ahora al mundo de los videojuegos una noticia cortita nada más o sea a modo de aviso no traje una noticia así como tal sino que es un aviso en los juegos de Dark Souls están en oferta ahora mismo a 50% de descuento en Steam o sea la gente que está interesada a mitad de precio todo realmente espectacular porque realmente últimamente son muchos los juegos que apelan a monetizar de esa manera obviamente con skins o si no con monedas con diamantes o de repente Pay to Win que se le llama también que va a utilizar de repente atajos un montón de cosas que últimamente están así monetizadas y ahora hay un juego que está con la posibilidad de pagar 50% menos exactamente eso es la plataforma de PC y así como mencionaste los juegos Pay to Win es lo que más se ve en los celulares porque es donde más cantidad de gente ahora juega y obviamente ofrece el beneficio que va a estar pagando para que para que otro que no tenga esa ventaja o le pueda ganar o más que locura eso en serio impresionante porque ya no hay bueno yo que soy un poco más viejo ya no hay esa emoción de que vos podés ir pasando los niveles podés ir saltando niveles como antes yo recuerdo por ejemplo el Doom 2 lo que vos tenías eran ciertos códigos que vos tenías de repente balas infinitas cosas así pero ahora es distinto tenés que pagar muchas de las cosas y no es la misma emoción que antes verdad porque eso antes vos tenías que descubrir con un trabajo jugando había algún secreto o veías por ahí que ¿sabes qué? yo me acuerdo hubo un tiempo que en las revistas salían los códigos también y los podías probar en los juegos y funcionaba así mismo es totalmente de acuerdo y bueno para cerrar justamente simplemente estoy observando para poner un ratito nomás antes de cerrar Joaco coches embargados que no se vendieron en Asunción cuestan casi nada patrocinado por anuncios de búsqueda dice y es la foto de un depósito de un almacén justamente en el cual se puede ver que no es acá se nota luego por los carteles y todo eso que está justamente ahora en pantalla en canal 17 de Tigo 23 de Flow y son algunos modelos que sí ves acá y otros que quizás no tanto por aquí Joaco así mismo así mismo sí o sea notas ya directamente por la imagen que no son coches con matrícula para huella sí sí chapas amarillas son hay que tener mucho cuidado totalmente hay que tener mucho cuidado impresionante cómo se ingenian y cómo se la rebucan estos delincuentes así mismo y eso toda la información por hoy es la noticia más actual en el mundo de los videojuegos también el apartado fue nada más de a modo aviso totalmente Joaco querido entonces gracias por ese aviso que la gente le escuche al Joaco Bejarano justamente es muy importante todo eso para que se pueda tener ese cuidado necesario justamente entonces vamos a volver el próximo sábado si te parece Joaco así mismo vamos a estar presente por acá ahí está entonces Joaco Bejarano con el bloque de tecnología mientras tanto es el momento en el cual nosotros le decimos a Hammer haz lo tuyo cada tarde descubrí una nueva perspectiva en la gran cabina en la gran cabina en Ñandutí hablan todos y se habla de todo no te pierdas a Carlos Baez Sebastián Villarejo K. Eduarte y Francesco Fiorio en la gran cabina de lunes a viernes de 16 a 18 horas es un placer seguir combatiendo este cae quien cae con tan buena música realmente el aplauso para el querido Hammer que estaba haciendo todo este enganchado él esto es lo que pueden escuchar cuando ustedes saben de algún lugar que Hammer va a estar esto van a encontrar y les va a encantar suele estar los viernes en la victoria casi Epifanio Méndez Fleitas para que sepan entonces en ese lugar van a poder encontrarle a Hammer ayer estuvo juntamente con Leyendas de DJs Leyendas Retro o sea genial bueno este es el momento en el cual yo quiero darle la bienvenida y agradecerle el tiempo a nuestra invitada que también estaba ponderando las músicas es la doctora Carmen Sánchez ella es experta en el tema de adicciones porque estamos en un momento en el cual lamentablemente tenemos que decirlo hay demasiados casos estamos demasiado expuestos y vamos ahí ampliando con ella vamos a saludarla ya en este momento doctora gracias por su tiempo buenas noches buenas noches a todos es un placer estar acá contigo charlando sobre esta problemática terrible que están destruyendo miles de niños y niñas en nuestro país cierto vos sabes que doctora antes de vamos a empezar bien abajo porque había escuchado hace poco no recuerdo con quien era quien había escuchado que inclusive hay situaciones lugares en los cuales a partir de 6 7 años ya hay niños con adicciones si cada vez son más precoces los chicos inician una edad muy temprana estuve el caso de un chiquito que internamos en el centro de adicciones con 7 años con consumos de marihuana y crack que inició su consumo a los 5 años es un niño con madre con trastorno psiquiátrico en situación de calle en donde los adultos que pasaban le empezaron a dar marihuana y le resultaba tan simpático el efecto que le producía a estos niños a este niño entonces que le volvían a repetir y fue un momento en que ya el chico empezó a buscar la marihuana y más adelante el crack y bueno llegó a nosotros muy deteriorado física y psíquicamente tan joven estamos hablando que ya ese deterioro en lo psíquico en lo físico un cuerpo que a esa altura de la vida debería ser o sea es verde todavía de hecho imagínese de lo que estamos hablando me imagino que a veces un golpe fuerte para una persona que fue mamá ese tipo de cosas que a veces un golpe muy muy sensible ¿no? claro sabemos que los niños el cerebro están en desarrollo en pleno te puedes imaginar le estás dando una sustancia psicoactiva nosotros ya no hablamos de drogas hablamos de sustancias psicoactivas porque son sustancias que afectan el funcionamiento del cerebro claro o estimulan como en el caso de la cocaína las anfetaminas o produce una depresión del funcionamiento del cerebro en el caso por ejemplo del del cigarrillo el tabaco verdad y también los alucinógenos son sustancias que lastiman el cerebro y sabemos que la parte la prefrontal del cerebro es la última parte de desarrollarse totalmente y recién a los 20 22 años se desarrolla totalmente imagínense se puede imaginar los adolescentes y los adultos menores que están consumiendo aún y con cuántos años de consumo ya empiezan a tener lo que llamamos la patología cocorrente o patología dual que antiguamente se lo llamaba así que son ya trastornos psiquiátricos acompañados del consumo de sustancias psicoactivas ahora avanzando un poco ya en la edad hablamos de repente de adolescentes jóvenes 15 18 años para primeramente usted me estaba explicando justamente yo para darle una introducción a la gente que está escuchando o la gente que está mirando en este momento yo le decía los chespis los chespiritos pero hay términos correctos con los cuales se describe a estas personas ¿cuál es el término correcto? claro el llamarle chespirito es muy estigmatizante es un término muy pechorativo y nosotros estamos hablando lo llamamos a ellos personas que consumen sustancias psicoactivas anteriormente lo llamaban usuarios de drogas pero como no es tan específica la explicación entonces nosotros lo llamamos personas que consumen sustancias psicoactivas y queremos cambiar ese paradigma de niño chespirito pirañita por el niño enfermo que necesita tratamiento eso tenemos que tratar de que la gente comprendan de que estos niños están enfermos aparte de estar enfermos están abandonados algunos por la familia están abandonados por la sociedad actualmente hace un tiempito que están como normalizando el consumo de sustancias en niños vas a ver en la calle en una esquina un niño consumiendo crack o consumiendo marihuana la gente pasa ni les mira o si les mira pobrecito y se van de largo no nos comprometemos con ayudar como sociedad por supuesto por eso que yo siempre cuando salgo a dar charlas a hablar siempre trato de hablar de la normalización que está ocurriendo con este tema mal consumo y les invito a la gente que colaboren que ayuden que llamen al 147 que es Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en donde se puede llamar y ellos inmediatamente ellos trabajan el DRI que es la dirección de respuesta inmediata ellos envían el móvil con personas como para que hagan la intervención en esa entonces vos le decís por decirlo más eso allá la RIC que es nuestra esquina ahí en ese momento en este momento hay una persona que está consumiendo o está tirada en la calle que se nota que estuvo consumiendo y rápidamente van a venir a recoger a la persona sí ellos hacen las intervenciones de repente también nuestros chicos al ver la camioneta al Ministerio de la Niñez con el O también se quieren escapar por eso que de repente esta forma de intervención nos está dando un resultado del 100% claro anteriormente se tenía lo que se llamaba los trabajadores en calle eran los educadores en calle eran personas que pertenecían a esta institución que iban se sentaban se bajaban al espacio a este niño se sentaba a su lado le ofrecían una gaseosa una empanadita entonces empezaban a tener ese vínculo claro claro al tener ese vínculo ellos aprovechaban y ya le llevaban a su tratamiento al centro de adicciones hasta ahora yo no sé si siguen trabajando así yo hace dos años que me jubilé pero de todos modos estoy siempre muy al tanto de los chicos estoy trabajando en otra en una nueva institución que también están trabajando con niños con consumo de drogas pero hay mucho que hacer CAE hay mucho que hacer aún tenemos espacios que no existen y que necesitamos para el tratamiento de estos niños hay dos preguntas primeramente una por lo que estaba diciendo recién el tema de crack y ese tipo de cosas pasta base también creo que también es parte de lo que queda de un tiempo a esta parte algo que quizás algo que yo veía antes quedó un poco desplazado el tema por ejemplo de cola zapatera y eso por este tipo de drogas ¿no? si en el 2007 yo empecé a hacer un estudio desde el 2007 yo ingresé a trabajar con estos niños a partir del 2008 claro en el 2007 teníamos un alto porcentaje de niños que consumían cola zapatera y se escondían para consumir la cola zapatero en el 2009 ocurrió un fenómeno que del 40% de chicos que consumían cola zapatero bajó a un 18% y subió en forma estrepitosa el consumo del crack a un 70% ¿qué pasó? apareció el crack se vendió más barato es mucho más accesible para los chicos más fácil de encontrar ustedes saben que ahora hay delivery de crack hay número de teléfono voy a llamar te di el crack te traen ¿verdad? entonces desde ese año desde el 2009 2010 se mantuvo esa meseta es decir del 80% inclusive hasta el 90% de los niños internados en el centro tenían un consumo de crack en una relación al 18% al 16% del consumo de cola zapatero y los que actualmente consumen a un cola zapatero son los niños de pueblos originarios ah claro en la zona perdón por nombrar la zona pero pasa que uno ve de repente la zona la terminal por ejemplo si, si hay muchos focos foco terminal foco micro microcentro artigas artigas la plaza las américas ah claro si, me llamó raci tenemos varios focos que llegó un año creo que fue en el 2012 en el 2013 que desaparecieron los focos se trabajó tanto en calle que se logró desaparecer esos focos pero lastimosamente aumentó mucho la oferta y por supuesto también la demanda y fueron apareciendo nuevamente estos focos y particularmente yo odio el cigarrillo odio por ejemplo este aparato que te voy a preguntar ahora odio el vapeador me molesta muchísimo a pesar de que tenga fragancia lo que sea y a mi me genera demasiada preocupación el tema de que muchos jóvenes colegiantes vos le ves así como si fuera absolutamente normal de repente al salir de colegio con vapeadores eso me parece una locura y otra cuestión que también me molesta muchísimo uno que de repente anda en transporte público la gente que consume esto que es usuaria de esto al pensar que es perfumado y todo eso tranquilamente lo hace dentro de los colectivos por ejemplo en espacios cerrados cosa que está prohibido totalmente el paper apareció como como para hacer un tratamiento de reemplazo en los países de primer mundo sobre todo en Inglaterra en donde ellos tenían un alto porcentaje de tabaquismo que le producía un problema de salud pública terrible entonces apareció el vapor esto tuvo tal impacto que que se generalizó inclusive ya se lo se lo trajo a América y se usa en forma ya cotidiana no respetando de edades en nuestro país no está regulado solamente en forma generalizada no no hablando específicamente de niños ni adolescentes vos sabes que acá tenemos en América países como la Argentina el Brasil Bolivia Chile que ellos prohíben la venta del vapor está prohibido en esos países por ley y nosotros no logramos hacer esa prohibición por ley acá acá vamos nuevamente a lo que le decía yo doctora que es a libre albedrío porque vos ves manos de jóvenes vos ves ahí en la caja al lado de la caja justamente para que vos tengas sabes lo que más me genera rechazo me molesta me enerva lo doctora porque vos ves acá los dulces los chocolates las cosas así que vos le vas a ver a los chiquitos yo tengo dos hijos 12 y 9 años y al lado esa porquería me da tanta rabia me da tanta bronca y es tan nocivo tan nocivo porque tiene una sustancia aceitosa que es el glicerol que se utiliza en verdad en los jarabes para los chicos pero es por vía oral pero ellos lo están metiendo en los pulmones en los pulmones y es es un aceite vegetal y que hace este aceite vegetal tapiza los alveolos el alveolo es la última bolsita donde se hace el intercambio gaseoso donde se deja el anidrido carbónico y se trae el oxígeno para distribuir en todas partes el organismo y que pasa con estos niños estos niños se cansan fácilmente si les falta el aire claro porque ya ese intercambio gaseoso ya no se produce chicos que dejaron de practicar al fútbol debido a su consumo de vapor que por supuesto disminuye su capacidad ventilatoria y menos de la mitad de su rendimiento está dando fácilmente se cansa correcto en ese sentido realmente terrible esta situación y no se si Dani tienes ese video que le acabo de pasar al grupo por si acaso si es que tienen para ver quería mostrarte este doctora y para que la gente sepa un youtuber se fue a una fábrica en China fábrica de vapers y ahí en imagen se puede ver doctora hay una persona que prueba como básico de entre 9000 10.000 o más según la necesidad vapers por día inhalaciones por día hace esta persona justamente para probar el funcionamiento de este aparatito y estamos hablando de una persona joven como se ve en imágenes y ahí el youtuber se asusta justamente ahí lo vemos cuántos años va a tener este chico va a tener 19 20 años como mucho y yo me pregunto ¿será que llega a los 30 esta persona que vos la podes ver doctora? mira que produce una enfermedad que ya se describió también en nuestro país que es la neumonía de vales que es como una neumonía sinofílica que produce una lesión muy importante en los pulmones que llega un momento que la dificultad respiratoria es tanta que puede producir un paro cariorespiratorio ya se vio cáncer de garganta también en nuestro país que ya se hizo estudio del hospital de Luz que hicieron un estudio y publicaron en una revista científica ya está demostrado pero fehacientemente que es muy destructivo que es muy riesgoso y lastimosamente nuestras autoridades no ven la posibilidad de también así como la Argentina el Brasil de prohibir la venta los lugares de venta en todas partes en todos lados en todas partes en tal alcance de los niños de los adolescentes se hizo un estudio el Observatorio Paraguayo de Drogas hizo un estudio sobre el VAPER y se encontró que casi el 40% de los niños encuestados creo que eran del octavo grado que viene a ser más o menos 10 o 11 años del primero de la media y tercero de la media que ya están consumiendo VAPER que llevan a la escuela al colegio el VAPER claro yo insisto con lo que te decía vos ves uniformado así en la calle de repente que salen recién al colegio y ya están con el aparatito y es tan adictivo porque evidentemente tiene muchísimas sustancias te descuidas también tiene marihuana tiene sustancias adictivas a mí me dijeron hace poco doctora que tiene 40% más nicotina que un cigarrillo por ejemplo lo que pasa es que la calada que ellos tienen te puedes imaginar ahora vi que tenía una un pot puede ser que se llame un chiquitito así que tenía casi mil un poco más de mil caladas que vendría a ser como 15 20 paquetes de cigarrillos de 20 de 20 cigarrillos y que es muchísimo ellos no controlan entonces están con cada calada ellos están metiendo cualquier cantidad de nicotina y había hablado había nos había visitado también una oncóloga en su momento aquí y habíamos hablado justamente que aparte de todo eso para el tema de las baterías tiene metales pesados que eso también son de repente productores de cáncer o sea que hay aparte de todo el sistema respiratorio que está expuesto aparte de la garganta todo lo que quiera estamos hablando de otras cosas que también te exponen a más enfermedades como el cáncer en distintas partes y eso te demuestra lo más lo agresivo de este aparato así mismo la nicotina vos sabés que produce afección a nivel de las arterias por eso que los grandes fumadores no necesitan esperar 30 años por un cáncer por eso que tenemos personas jóvenes que hacen un ACV hemorrágico hace un infarto agudo del miocardio jóvenes jugando fútbol muchachos así sí claro porque las coronarias están tan afectadas yo siempre para explicarles a los estudiantes con los que yo suelo trabajar les digo es como esa manguera para regar las plantas que es flexible así son las arterias vos dejás en el sol hace lo que se llama la oxidación se endurece y fácilmente se rompe el famoso se reseca claro se reseca y fácilmente se rompe y eso es lo que ocurre acá las arterias cerebrales se rompen una hemorragia cerebral y ahí el famoso ACV el ACV el ACV hemorrágico en algunos casos también es isquémico porque ya hay alteración de la pared de las arterias entonces se van produciendo los coágulos ya que estamos hablando de cerebro quiero perdón por el chamburreado doctora pero lo que pasa es que hay tantos temas para hablar y quería hablar justamente ahora ya que hablamos de cerebro vuelvo al tema del crack porque a nivel calle a nivel coloquial uno cuando habla la gente dice te quema el cerebro yo creo que lo que pasa es que matas demasiadas neuronas ¿puede ser? sí contestando sí con términos fáciles como para que se entienda en cristiano porque si entro con términos así muy especializados muy especializados va a ser difícil sí en verdad es como que va destruyendo estas neuronas que tienen una función específica dentro del cerebro nuestro cerebro es como una computadora que cada zona tiene sus funciones la prefrontal que sabemos que es la memoria el aprendizaje toma decisiones después está la parte motora inclusive el cerebelo afecta nuestros niños por ejemplo en situación de calle de repente los grandes consumidores no se van caminando así derecho se van caminando así medio inclinadito ¿por qué? porque su equilibrio la parte estática no funciona también ya está comprometido eso el cerebelo ya está comprometido entonces en el consultorio también yo le hago un ejercicio del equilibrio no dura ni cuatro minutos la posición en que tiene que mantenerse el equilibrio porque está totalmente afectado se lateraliza y se caen ¿entendés? entonces es una forma de mostrarle a este niño mira te está afectando tu cerebelo que locura porque lo que nosotros hacemos con estos niños no se le puede obligar no se le puede castigar porque está consumiendo lo que nosotros tratamos es de encontrarle una motivación para el cambio si él no tiene como dice la mamá no tiene esa voluntad esa decisión no va a salir no va a pasar nada entonces ¿qué hacemos? tenemos que buscar algo que este chico pueda decir Dios mío yo esto quiero y para hacer esto yo tengo que dejar de consumir y me dicen ¿cómo vas a encontrar en un niño situación de calle una motivación? ¿qué motivación pueden tener estos pobres? totalmente ¿qué tienen? esa motivación ¿encuentran? encontramos pues sabes que internamos niños que ya no tenían solución prácticamente y ¿sabes qué les gusta? estudiar yo quiero escribir yo quiero leer doctora yo salgo de acá y voy a ir a estudiar yo me voy a ir nuevamente a la escuela le voy a ayudar a mi mamá ya le quebrante mucho y esas son motivaciones que él tiene pero tiene que darse la cuenta tiene que tenerse golpe de realidad por ahí ¿no? claro él tiene que encontrar ese motivo de querer el cambio ¿qué porcentaje de repente de jóvenes que se ayudan o que arrancan yo creo que esto va a ser bajísimo ¿no? pero ¿logran superar estas situaciones? una buena pregunta y voy a continuar con mi plaguero va adelante este es el momento lo que pasa es que nuestros niños como le digo nosotros les entendamos 30 días para desintoxicación que es suficiente para desintoxicación pero no es suficiente para la rehabilitación y así como te digo hay chicos que cambiaron su actitud tienen ganas de cambio tienen planes tienen proyectos pero que al salir de ese espacio donde está contenido ¿qué le ofrecemos? una familia desmembrada papá alcohólico hermano consumidor la yunta una comunidad totalmente contaminada con las drogas y claro recaen nuevamente ¿entiendes? entonces ese dispositivo para después de la desintoxicación es lo que no tenemos CAE que se llama comunidad terapéutica para niños no hay en privado y en público mucho menos y es un espacio de una internación a larga instancia que estamos hablando de dos años en donde este niño tiene que estar escolarizado donde este niño pueda aprender un oficio donde este niño empiece a deshabituarse y hablamos de dos años y tratando de reinsertarle nuevamente a la familia si es posible porque sabemos que hay familia que es imposible reinsertarlo de nuevo ahí o verle un hogar o verle una familia sustituta que ya se hizo una encarnación que tenemos un chico que actualmente ya está con ocho o nueve años de abstinencia escolarizado ya es mayor de edad ya se va al colegio y esta familia sustituta llegó a adoptarle o sea que hay esperanza hay esperanza hay cosas que se pueden hacer pero hay espacios que necesitamos y urge esta comunidad terapéutica nosotros con el doctor fresco hicimos un proyecto desde el 2010 2011 más o menos golpeamos puertas ventanas nos fuimos a la coica presentamos a Itapú Itaú perdón Itaipú Itaipú sí no tuvimos respuesta o sea que este es el momento en que no se tiene ese espacio o sea se requiere también una inversión demasiado fuerte por parte del Estado como para que eso pueda enfocar realmente todos los espacios necesarios como para poder fortalecer el trabajo por ahí tratar de sacar rehabilitar y encaminar no solamente a niños a familias por ahí disfuncionales o sea hay todo un espectro de cosas y esto yo me hago cargo doctora que yo todos los fines de semana me quejo que en la salud y de hecho al comienzo del programa lo decía que en la salud pública está de repente muy dejada de lado y este uno de los puntos hace rato yo me quejé de los hospitales así lo decía para los profesionales para los pacientes para los acompañantes también y en insumos y un montón de cosas más y este es un tema también que necesita encarar que se entienda la palabra de forma más agresiva ante esta situación que estamos viviendo porque realmente las calles cada vez se ven más personas afectadas por esto con el tema de la adicción estamos mira muy pero muy atrasados en todo en el tema de adicción nos falta centros de atenciones el aumento de la oferta está totalmente inversa a la cantidad de centros de tratamiento claro aumentó muchísimo los chicos que consumen droga muchísimo pero cuáles son los espacios que tenemos son contados 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 un solo hospital referente del tratamiento de adicción que es el centro que es el único que tiene para internación a nivel país a nivel país a nivel país y la droga perdón simplemente la droga empieza desde la frontera con Bolivia hasta la punta sur del país ¿verdad? así mismo yo te juro que cuando escucho en los noticieros argentinos brasileños empezó apareció tal droga Dios mío esto no pasa un mes y ya está en el país ¿entendés? hablando de eso el fentanillo el fentanillo ya se llegó a utilizar acá pero en adultos gracias a Dios todavía niños pero los niños ya están consumiendo también un opioide que es la codeína la codeína es un opioide que está controlado que se utiliza para el tratamiento de la tos viene en jarabe que hacen los chicos consiguen eso lo mezclan con bebida alcohólica lo toman y entonces viajan que locura el patrón de consumo fue cambiando el crack por ejemplo es siempre la vedette es el que más se consume pero que pasa anteriormente lo consumían con ceniza ahora lo consumen con virulana virulana o sea que metales están metiendo a su cuerpo y meten en los pulmones y tenemos niños con albeulitis hemorrágica sangra ese pulmón que lo iban confundiendo con la tuberculosis pero no lo demostramos y es la virulana que llega hasta los alveolos y además que el crack que están utilizando nuestros chicos tienen muchos contaminantes muchos adulterantes el crack bueno por decirlo así es de un color blanquecino y se lo prepara con bicarbonato lo que ahora viene es amarillo es grisáceo a medida que es grisáceo o amarillo naranjado es la calidad fea que tiene por los contaminantes usan querosén usan el flúor del fluorescente ah por eso se roban los focos y todo eso claro para aumentar el volumen y tuvimos un caso creo que fue en el 2018 un niño que tenían problemas hematológicos se llegó a hacer el estudio en la cenar creo y encontraron que tenía raticida dios mío o sea que es o sea veneno están consumiendo directamente claro claro por eso te digo que la calidad cada vez es 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 peor porque el costo es menos o sea que para vender más barato la accesibilidad es más claro para que sea más barato le ponen cualquier cosa cualquier cosa doctora usted sabe que aquí el tiempo es bastante tirano se va terminando ya tenemos que ir despidiendo de esto y lo que sí doctora quería pedirle si en algún tiempo determinado podríamos volver a hablar de esto porque usted me decía justamente de qué temas querés hablar hay demasiados temas y usted me dijo sí es demasiado grande el abanico de cosas yo creo que hay demasiadas cosas que quedaron por fuera de hecho que en esta ocasión yo no le invité a los oyentes que hagan sus preguntas tampoco porque también pasa eso que los oyentes tienen sus propias preguntas con respecto a esto y si es posible yo sé que usted tiene una agenda muy apretada ¿verdad? en algún momento si podemos repetir la visita yo estaría muy agradecido doctora sí perfecto no hay problema cuando guste y ideal sería que las personas hagan sus preguntas porque como usted dijo hay tantas cosas hay tantas cosas que hablar hay tantas madres que quieren saber que quieren informarse hay tantas madres que tienen tantos problemas detrás de sus hijos y bueno estoy aquí para poder colaborar y ayudar un poquito yo le quiero hablar de ser doctora de parte del equipo y de parte de los oyentes también por darnos su tiempo un sábado a esta hora realmente muy amable por venir hasta aquí y bueno ¿algún mensaje para cerrar simplemente? solamente pedirle a la ciudadanía que no normalice el consumo de drogas en nuestros niños que por favor colaboren llamen al 147 que tengamos todavía ese amor en madre y acordarnos que estos niños están sufriendo que estos niños son víctimas y no victimarios y ayudémosle correcto la doctora Carmen Sánchez acompañándonos hablándonos sobre todo de este flagelo que tenemos en la sociedad que es el tema justamente de las adicciones si Dios quiere la tendremos oportunamente más adelante y de mi parte por lo menos les comento me van a poder encontrar de Luznada a Viernes como panelista a la gran cabina con el señor Carlos Báez con Francesco Fiorio con Sebastián Villarejo de 16 a 18 horas y el próximo sábado nuevamente programón de Cae Quien Cae de 19 a 21 horas para ir cerrando gracias a todos los compañeros que son un equipazo en serio y lo dejamos nuevamente con el Hammer Sessions para cerrar como siempre con la mejor onda Cae Quien Cae Chao este es el Hammer Session de Cae Quien Cae y el Hammer Session